decisiones drásticas comenzarán a tomar algunas iglesias en la capital la medida será poner bloqueadores de señales de celular ya que aseguran la mayoría de los que asisten no ponen atención a la palabra de dios por estar en las redes sociales dentro de las iglesias 100% yo creo que más bien aquí ya le deberíamos de poner bloqueador de esos como se le llama los bloqueadores no sé cómo se llama para la señal en las iglesias de hecho yo ya traje uno para ponerle bloqueador en lo que son las iglesias y yo estaría totalmente de acuerdo claro que sí sería correcto incluso en los trabajos no se debería de usar algunos ya lo prohíben pero nosotros como iglesia también hemos sido un desorden hasta de cierta parte porque mucha gente está con el celular porque dice que ahí tiene la biblia pero más que todo están guasapeando facebook en medio del culto en medio del culto claro somos somos testigos y podemos decirle porque muchos huyeres sacan gente de las iglesias por estar con el teléfono y ese bloqueador cuando lo va a implementar en su iglesia no ya muy pronto y yo le voy a decir para que vaya y usted pueda ser parte de que ya está bloqueada todas las señales estas medidas ya están siendo implementadas en otros países pero en honduras hay pastores que no están del todo de acuerdo asegura que son decisiones propias y que cada ser humano debe tener su propio dominio hasta con la tecnología y saber que a la casa de dios se va a escuchar el mensaje yo creo que realmente la concentración yo creo que debe hacer una concentración y dentro de la iglesia también se debe hacer conciencia en los mensajes que nosotros demos hacerle conciencia también a la al gremio cristiano para que no cometan esos errores ya que yo creo que cada persona tiene que tener dominio propio no necesitamos estar diciéndole a la gente de esto deje lo otro yo creo que existe el dominio propio en cada persona el tiempo de dios es sagrado y estas medidas correctivas por drásticas que se miren deben de ser tomadas asegura el secretario de la asociación de pastores de tegusigalpa nosotros como pastores también estamos haciendo enfoque sobre la importancia de que ellos también tienen que darle el tiempo al señor en una aula pues no va a permitir que los niños estén jugando un maestro lo mismo en los bancos y creo que también tenemos que tener reverencia ante la presencia del señor y creo que son medidas de las cuales cada persona debe tener dominio propio saber que vamos a la casa de dios a adorar a dios y a exaltar a dios se espera que en al menos dos iglesias de la capital se comience a aplicar este mes de julio los bloqueos de las señales en las iglesias esto para que los a que asistan se desconecten del internet pero se conecten con dios con las imágenes de miguel ordoñez y la edición de gustavo cortés álex cáceres hable como habla televisión digital las inicial las BT luego la